¿Cuál? ¿Esa qué es? A ver la de no me llames más No, de hacer huepa porque esas cosas yo no las toco Se me raya el pedigrí Vamos a mirar uno de los demás Que lleva Como el sello de la casa Yo te lo dije a este señor El Chacalón cantaba precioso Le ponía sentimiento a la música Para mi ahijado tropical Lázaro Su señor esposa que nos acompaña Lázaro Levántate y anda ¿Quieren una cubita? ¿Quieres una cubita? Trabaja Ve por el que se ganó los cinco barros Esos güeyes de la pantalla y de las luces ¿Quieren una cuba? Pues cámara cabrones No voy a llevárselas hasta allá El pequeño chica Despacita eh No le vayan a jugar a la tía Lupita Era mucho alcohol para mi hígado La mejor parte de tu historia y la mía Es cuando empezamos a escribirla El día que te conocí El tema nos dice enamorado de ti Enamorado de ti Yo moriría ¿Y quién está ahí? Si no está el día Yo moriría A ver, pues va, vete a quedar ahí Llévate el cuerno de chivo Pedro y Bronca les metes tres madrazos Yo pago ¿Cómo se llama? Ahí está, dices, el último saludito De despedida para José de Jesús Y Yesenia Ahí está para mis niños desde Tejama Se van a dar unas guatecitas Porque ahorita un güey se quería llevar una caja Oye, que le juega loco le rompen su madre Yo paro tacho El número los dice Enamorado soy de ti El pequeño gigante Enamorado de ti Yo moriría Si no está el día Yo moriría De pedido dos Gozado con guitarra Ahí está para la gente de Providencia El famoso Patas La Gale De cara El de canchas Pamela Rodolfo Mayo Pamela Oye, siempre con los cajes y su patrilla Esta es la música con el sello de la casa Porque sin tu amor ya quedó en el olvido Ahora estoy enamorado de ti, mi amor Ahora estoy enamorado de ti, mi amor ¿Cómo se llama? ¿Moy? Ahí está pajarazo para el buen Moy Si hoy les acompaña, regálale un disco a ese cabrón Regálale los dos, el volumen uno y el dos Cortesía de Don Cajo Échame una playera, charlotas Te vas a llevar hasta tu playera, vas a ver Chame una playera para mi compadre, el Moy Dice con ritmo Chancleta y la teña Dáncela con sus discos Pa' que se la ponga pa' dominguear Todos los domingos a salirle al parque presuniendo Cien por ciento, Don Caco Es como traer una de la América Igualito, se siente igual de chingón Para la organización, Guardios Siempre apoyado, Don Caco Otro tema de Deseándote, Frankie Ruiz Ahorita se lo trabajamos Enamorado 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 Estoy de ti Ahí está la organización, el toro Pajarazo Esto simplemente es La música con el sello de la casa Al rato que no vengan y les toquen los temas que tocamos nosotros Pero sin estilo No acepten invitaciones No acepten invitaciones Yo no me ángel Enamorado Soy de ti Soy de ti Yo moriría Si no estaría Yo moriría Estamos en la grabación del disco volumen 3 De esta gran ocasión Enamorado Yo estoy de ti Enamorado Para mi canalito muy Cari Basso Ándale hijo Que ya lo quiere ir a escuchar a su casa Dile a esa madre que se apure Música 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 Música